Dentro de toda su franqueza, como te estoy diciendo, en lo que era la problemática era impecable ese argumento, pero en lo que era la solucionática como la corneta. Entonces, en toda su problemática decía, pero aquí lo que tenemos es personas que lo único que van a poder decirle a los nietos es que alguna vez trabajaron, es decir, no van a tener ningún resultado económico de haber trabajado durante toda su vida, porque esas personas no van a alcanzar ni siquiera a sostener lo que va a ser su propia jubilación. Es decir, van a tener que recurrir a lo que se conoce hoy día como pensión asistencial, que no sería nada más. Eso es lo que pasa con la AFP. La AFP la gente no lo entiende. En el sistema antiguo, en un sistema de reparto, las personas no ahorraban dinero, sino que ese dinero lo pasaban... Para las jubilaciones de los viejos. Para las jubilaciones de los viejos. Los activos financiaban a los pasivos. Ese era un sistema de reparto, pero en el sistema ideado por José Piñera, lo que hacen es pasarle la plata a una institución que no es un banco, ni una caja de ahorro popular, sino que es una AFP. ¿Cómo se llama? ¿Cuál significa la cifra? Asociación de Fondos Provisionales. No, no es asociación. ¿Asociación de Fondos Provisionales? No, no es asociación. ¿Aseguradora? ¿Aseguradora de Fondos Provisionales? ¿Administradora? ¿Administradora? ¿Administradora de Fondos de Pensión? Porque la administración de fondos forma parte del tema del lenguaje capital, del lenguaje de la bolsa. Claro, de hecho, buena parte de la crisis europea o de la crisis de las pensiones en Europa se debe a que los activos financian a los viejos, pero los activos ya no quieren trabajar por el tema de los seguros, entonces todo descansa sobre los inmigrantes y los ilegales. Que al mismo tiempo no están dentro de la población formalizada. Pero a lo que voy es que en el sistema de la AFP, estas personas no es que estén entregando dinero que inmediatamente se transforma en jubilación, sino que se lo entregan a una administradora. Y aquí viene la parte genial, aquí viene la parte que es increíble. Es el tema de la cuota. Es de ciencia ficción. Estas empresas que les pasan plata ajena, y mucha plata, plata que está protegida por la constitución de que tú no les podías pedir esa plata ni quitársela. Esas empresas te cobran por tenerte la plata. Es como si yo te dijera, o sea, Elías, mira, yo sé que a ti te pagan poca plata, pero o sea, es que pásame toda la plata que te pagan a ti, pásamela a mí, y además págame 30 lucas mensuales por guardártela. Es algo que parece disparatado, y lo es. Es que tampoco es que la guarden. Esa es a lo que iba, porque son administradoras de fondos. Y cuál es la importancia que sean las administradoras de fondos, o son, por ejemplo, también los corredores. No sé, la raíz vial es un administrador de fondos ajeno. Bueno, todos esos corredores o agencias de corredores de bolsa son administradores de fondos, porque finalmente lo que hacen estos tipos es colocar esa plata en distintas acciones, y se supone que de la utilidad o de las pérdidas llega lo que se llama la cuota. Se divide según los riesgos que se toman, y entonces están pagando una cuota, que finalmente es lo que entra a tu capital, en el fondo, que va a ser tu capital de ahorro. Ese es más o menos cómo ver el sistema. El tema es que yo no les autorizaba a nadie para que juegue a la ruleta con mi dinero en ninguna bolsa de comercio. Bueno, pero Franco Parisi decía, ¿en qué se ha transformado la AFP? La AFP se transformaron en el cajero automático de las grandes empresas. Claro, porque están prestando plata, están con intereses bajísimos, están prestando plata con intereses de 4% a las grandes empresas, y que además esas grandes empresas del retail o de la banca la vuelven a prestar con intereses que van desde el 22 al 39. Esto se explicaba, por ejemplo ya, los hueones iban y emitían bonos. Al emitir bonos los compraban la AFP. Entonces era una manera como girar plata directamente de esos fondos de pensiones, a los cuales los trabajadores no pueden acceder. Y al tener esos fondos de pensiones, las grandes empresas tienen crédito al 3-4% anual, y los de la Polar, para dar un ejemplo, prestaban esa misma plata al 400% anual. Entonces... Pero es que entiendo lo que están diciendo, y de hecho acá sale esta va que ha venido a llamarse como ley Parisi, que es como de entorno a la rebaja de la tasa máxima convencional, el interés que se pueda cobrar, y que la bajaron de un 50% a un 39%, que sigue siendo usura, que sigue siendo escandaloso. Pero esta idea de que el capitalismo, con la información apropiada, puede ser justo, es la que yo me rehuso, porque creo que comporta un sentido ideológico que es la legitimación del capitalismo contra viento y marea. Contra toda evidencia. Sí, voy estableciendo la idea de que incluso del capitalismo romántico, que es este romanticismo llamado justicia. Tú sabes que el gran promotor de Sibbea, que el tema pasa por la asimetría de la información, es Joseph Stiglitz. Para él toda su teoría respecto a la injusticia del capitalismo... Es la asimetría de la información. Es por la asimetría de la información, y obviamente es una estupidez, porque si tú actuáramos en un mercado, ese famoso mercado perfecto, obviamente el capitalismo no es que sería mejor, el capitalismo sería otro sistema. No, no sería exactamente... Ese es el punto. Es decir, lo bueno es que se le olvida que para evaluar un sistema tú tenés que estar a lo que es ese sistema, en términos estructurales. Y si tú decís, pucha, esta weá, puta, la Volkswagen Kombi podría andar a 300 kilómetros por hora si tuviera el motor de un BMW. Es decir... Ah, pero si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. Si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. Ese es el punto. Como mi abuela no tiene ruedas, no es bicicleta, y como el sistema capitalista no hay... No es justo, ni hay asimetría de la información, no puede ser otra cosa sino capitalismo. No podría ser otra cosa esto, el capitalismo realmente existente, es el capitalismo, es el capitalismo. No hay otro capitalismo abstracto que, por lo tanto, no puede ser perfectible un sistema porque la misma... Fíjate cuán asimétrica es la idea de que el capitalismo es injusto porque la información es asimétrica. Es decir, cuán pocas personas conocen esa crítica que está haciendo Stiglitz lo que estaría haciendo, en este caso, Parisi. Pero es que lo de Parisi, además, está mezclado con esto del fenómeno de Mac. O sea, y eso es lo que iba yo, como de... del gurú político, económico, religioso, no sé, del Club 700, de... o del fenómeno del chico tuitero, del tuitero... El tuitero influyente. Del tuitero influyente, ese, el síndrome del tuitero influyente, donde una pila de tontos hueones, chicos más, creen que ellos se las saben todas. Se las... Creen que se las saben todas porque... porque pueden cortar y pegar sin ocupar el mouse. Y creen que por esa hueá los hueones se las saben todas. Porque creen la revista capital. Claro, y ahí también hay un problema. Es decir, es muy distinto tener idea de quién dijo tal hueá en este último tiempo, a entender la idea que hay detrás de eso. Entender los argumentos y poder... Hay muchos niños que se jactan de ese tipo de escritura, porque tienen que trabajar o de escribir para producciones en Los Castillos, revistas como, no sé, Rolling Stones. Y finalmente le están pagando nada, hueón, ¿cachai? Con un negocio que es súper precario en términos laborales. Y que por el nombre de trabajar con una chapa, hueón, finalmente están ellos mismos avalando su explotación. Por supuesto. Entonces es como, no solo trabajo mal, además me pego latigazo. Es como esos hueones que trabajan en los grandes estudios jurídicos y los tienen siempre a prueba, ¿cachai? Los tienen siempre a prueba y pagándole una mierda. Y los hueones obviamente tienen que llegar con el mejor traje todos los días, y ahí no se pueden quejar porque son horas extraordinarias, porque son cargos de confianza. Son como el síndrome del gerente de McDonald's, hueón. Es decir, el hueón que... Claro, que trabaja más que las chuchas porque gana 400 lucas, pero es gerente. Claro. En vez que ganar 180 como los demás hueones, gana 200, ¿cachai? Pero es gerente y es el jefe de los hueones, ¿cachai? Y un jefe meramente nominal. Esa es la situación. Entonces hay muchos hueón que se cree esta historia del Twittero influyente, que es muy así como muy a lo Fernando Paulsen. Es decir, un hueón con camisa remangada y que te hueonea. Todo eso, hueonamiento. Oye, hueón, ¿cómo estás? By the way, eso también lo trajo de Ecuador. Él estuvo de editor en un periódico... Ahí había un periodista muy Fernando Paulsen que tenía el tema de las mangas. Así como los suspensores de Tomás son evidentemente los de la Riquín. No, pues si la Riquín le copió a la Riquín. Ah, perdamos. Pero a lo que voy es que ese fenómeno te incentiva la existencia de Tokurú porque estos famosos gurús son hueones que reiteran lugares comunes, lugares comunes que estos hueones los retuitean todo el día. Ellos van con la misma canción. Chile está forrado. Chile está forrado y están revisando. En el fondo todos los días revisan los índices económicos que hacen ver su teoría como cierta. Y al final es una especie de autoayuda, pero una autoayuda ya... Es como una pilar sordo de la economía. Es una autoayuda 2.0. Entonces estos hueones son los primeros en reírse de la autoayuda. Son como estos hueones que se ríen de la farándula, pero hacen... ¿Otro tipo de farándula? Hacen otro tipo de farándula. ¿Hacen escena igual? Sí. Es como, por ejemplo, lo que se entiende por comentarios de cine, comentarios de libros, que por lo general es una referencia de autores, o más bien una autorreferencia y un marketing. Marketing de libros... El tema de amigos, de bares, de copas, de cocaína, de muchachas. O este escritor escribe mal porque en realidad me cae como la juega, porque no habiendo medido la pasada, etc. En Malparaíso no es poeta. O en Malparaíso no es poeta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Pero eso mismo se presta para que aparezcan estos personajes como París. Pero lo que estaba tratando es rescatar un par de cosas importantes que dijo él. Y una de ellas es aquella que decía, que tiene que ver con lo que pasó con la sofofa. Porque tú sabes que en el mismo día que Alemania le dijo a Grecia, ¿saben qué? Métanse su hueá de referéndum en la raja. Pero con la complicidad de todos los medios. Si la palabra con la que empezaba la prensa canaria mundial era estupor en el mundo ante la posibilidad de que la gente decida si quieren que le metan el pico hasta la mitad o entero. Claro. O quieren que le metan el pico durante toda la noche o en cinco minutos. Claro. O que se lo metan acá en cómoda cuota de dos horas por cinco días. Claro. Y bueno, esa discusión significó que todo lo que se conoce por democracia, de todas maneras existe como cierta... El mar de fondo de esto es que hay que cuidar las apariencias. Entonces el sistema, nosotros sabemos que el sistema no es democrático, pero trata de parecer, trata de simular todos los días ser algo democrático. Entonces es muy feo cuando... Su porción de democracia. Es muy feo cuando Estados Unidos se pasa por la raja en las resoluciones de la ONU y invade de todas maneras Kosovo, por ejemplo. Esas hueás son muy feas. Entonces la manera de resolverlo, si tú lo veías en retrospectiva, la manera de resolverlo y como no ha pasado nunca más eso, es que Estados Unidos le manda la resolución previamente a la ONU y la ONU luego se la firma. Entonces ya no tenemos el problema de que Estados Unidos esté actuando contra las instrucciones de la ONU, porque ahora la ONU le da permiso para hacer lo que Estados Unidos quiera. El ejemplo ejemplar es Libia. No, pero también el otro ejemplo también y que más actual, ya que Libia es como un... Es la teleserie que se acabó y ahora el área dramática de las Naciones Unidas nos tiene preparado un capítulo bien amargo que se llama Siria. Claro. Esto es todo el tema de Bashar al-Assad, porque esto ya de que sí, que no, de Papá Andreu, ya sabemos en qué terminó esa teleserie. Perdió el pueblo, perdió... Y de hecho, la derecha conservadora que decidió apoyar a Papá Andreu en revocar el referéndum, más los 100 votos de los 151 diputados socialistas, que fueron los que generaron las condiciones para que Papá Andreu diga no haremos un referéndum. La derecha solicitaba que renunciara a Papá Andreu. Sí. Y lo que respondió Papá Andreu, oye, si yo renuncio y hacemos elecciones de nuevo... Perdemos todo. Exactamente lo mismo que hacer el referéndum. Sí. Porque nos vamos a la mierda todos. Sería como hacer una elección hoy día, po. Claro. Entonces... Sería, salvese quien pueda, po. Y claro, y ahí también que él se postula, po. Dice, aquí no hay quien coja. Sí, pues es como una elección entre que los candidatos sean Lavo Huea, Carolina Toa, Julio Rossi, Navarro... Al final es como esa carrera de mierda que es la que paga mejor en el club hípico porque es donde juegan puros caballos perdedores. La trifera... Ah, claro, la carrera... Entonces... Está amañada. Es la base. Tres años no ganadores. Tres años no ganadores, huele, a 800 metros. ¡Oye, tu madre! No te di... Esa hueá es pura hueá, po. La media milla. Ahí está donde gana el hueón que a veces le pega el palo al gato, po, po. Y el hueón que se gana la trifecta queda más forrado, que chile, según Franco Parisi. Ese hueón sí que queda forrado, po, po. Porque no hay como mierda chutarle a esa hueá. Esa hueá es pura suerte, po, po. Así es... Ese es el tema. Igual, a todo esto... Y la política no se puede basar bajo esa regla de la suerte. Volviendo un poco a los Parisi, también se me cagaban un ranazo cuando decían que el Banco Central perdía plata porque tenía la plata en dólares y el dólar bajaba. Bueno...